¿Estaríamos hablando del padre de Mezarina intentando ser candidato o no quiere usted saber nada de la política? No, no, yo me gusta la política, pero una política con letras mayúsculas. ¿Y la que va a ocurrir si hay elecciones sería con letras minúsculas? Bueno, no creo, si me lo demuestre eso, iremos. Pero de lo contrario, no, porque yo estoy tranquilo en la parroquia, siguiendo la mejor forma. ¿Qué debe ocurrir para que usted vuelva a la política? ¿Cómo? ¿Qué debe ocurrir para que usted vuelva a la política? Que haya una necesidad así, a ultranza, ¿no? De unas injusticias y de tantas otras cosas. ¿Está usted de acuerdo con la afición que hace el señor Vizcarra? Es cuestionable, pero me parece que ya es relativo. Dice una cosa en Arequipa y dice otra cosa aquí en Lima. Pero como gente me gusta, me gusta ya su manera. Muchos politólogos dicen de que Vizcarra, que la izquierda está gobernando a través de Vizcarra. No, dejemos a la izquierda y a la derecha a un lado. Vayamos más a las necesidades fundamentales de una nación que tanto necesita, ¿no? Y dentro de ello, más bien yo lo que diría es que hay un facilismo en sí. Entregamos nuestras materias primas por dinero, pero hay que trabajar más en los dos niveles. Educación, salud, agricultura. Que prácticamente se han dejado y que el caballito de batalla en estos momentos es solamente minería. Y por minería estamos pensando y esperando el cano. Pero creo que tendríamos que reforzar, por supuesto, ya todas las necesidades de un pueblo, de una comunidad, ¿no? Como les digo, lo que es educación, para mí es fundamental, lo que es también agricultura y lo que es salud.